Rumore químico, científico sintético Rumore químico, fórmula mágica Rumore químico, científico sintético Rumore químico, fórmula mágica Rumore químico, científico del ruido Rumore químico, fórmula mágica Rumore químico, científico sintético Rumore químico, fórmula mágica, rumore químico, científico del ruido. La medicina rítmica de tu laboratorio es un compuesto químico de música y pasión. Te ruego, no te pares, esta fórmula mágica, científico del ruido, científico del ruido. Las máquinas del ritmo se pierden en el aire, olores e imágenes de sueños irreales. Las gotas de la música son como las estrellas, la fórmula del ruido, la fórmula del ruido. Rumore químico, fórmula mágica, rumore químico, científico sintético, rumore químico. Fórmula mágica, rumore químico, científico del ruido. Científico del ruido. La medicina rítmica de tu laboratorio es un compuesto químico de música y pasión. Te ruego, no te pares, esta fórmula mágica, científico del ruido, científico del ruido. Las máquinas del ritmo se pierden en el aire, colores e imágenes de sueños irreales. Las gotas de la música son como las estrellas, la fórmula del ruido, la fórmula del ruido. Rumore químico, fórmula mágica, rumore químico, científico sintético. Rumore químico, fórmula mágica, rumore químico, científico del ruido. Científico del ruido. Sintético. Música Rumore químico, fórmula mágica, rumore químico, científico sintético. 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 Rumore químico, fórmula mágica, rumore químico, científico sintético. 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 Sintético.